Muy buenas noches. Hoy visita Territorio Comanche, una de las mujeres más auténticas de este país. Pisa fuerte en la vida, tiene carácter, en el amor también pisa fuerte, se siente muy orgullosa de ser gitana y nos sentimos muy contentos hoy de que esté aquí con nosotros. Buenas noches y bienvenida. No a todos les dejo hacer el paseillo por el pasillo, pero es que a ella es para pasillo. Vamos, que si estuviera en Real Madrid le hacía el pasillo a ella. Adelante, Toyis, al azar. Bienvenida, ¿no? Claro, es que estoy armando. No, pero pasa por donde pasa. A ver, ¿por dónde paso? Qué alegría de mujer, cómo está de estupenda. Mira qué choque hemos tenido aquí de micro. Mira, pero qué divina. Además, mira, nos hemos puesto como de acuerdo, ¿las dos con el palabra de honor? No, yo no, yo llevo tirantes. Ah, bueno, que con el pelo de honor. Tú vas un poco más de te alabamos, oye, nos. Bueno, vamos a adentrar y vamos a hablar tranquilamente, porque ya te conozco yo a ti. Estás súper delgada, ¿eh? ¿Te cuento por qué? Dímelo. Pues porque hago muchas bicicletas. Me han dicho que te has hecho adicta a los montes. A los montes, me encanta el monte. Con la bici. ¿Y qué haces en la bici? Pues, hija, pedalear, subir muchas cuestas, porque eso dicen que te pone el cuerpo estupendo, adelgazas muchísimo. Y me ha dado por ahí, por el deporte sano, al aire libre. Al aire libre. ¿Y cómo es tu sillín? Mi sillín es muy cómodo. Lo que pasa... Es muy importante, porque yo, por ejemplo, la bici es un tema. ¿Cómo? Eso es un tema para hablarlo, pero para hablarlo. El mío es muy cómodo, pero ¿sabes qué pasa? Que yo soy muy cabezota. Entonces mi marido me dice, vámonos una que tire para abajo. Pero yo le digo una para arriba, porque ya que la cojo... ¿Una qué, cariño? Una cuesta. Ah. Pues cuando coges la bici la puedes coger de dos maneras. Para pasear como las viejas, o para matarte la vida y dejarte un cuerpo estupendo. Y sufro que tú no sabes lo que sufro. Pero todo el rato así. Todo el rato cuesta. Nada de bajar, todo su bien. ¿Y vas sentada o pulito levantado? Porque el sillín, me lo voy a decir, que es un tema... Vamos, a mí en la bici lo que más me importa es el sillín. No, pero es que yo voy preparada. Yo llevo un traje especial para no hacerme daño en donde tengo que hacérmelo. A ver, en tus cositas. Ahí está. Es verdad, es verdad. ¿Y en Miami has estado en bici también? En Miami también. ¿Qué has hecho en Miami, aparte de comprarte ropa y todo eso? Pues he hecho tres conciertos maravillosos, llenos total. Estoy haciendo una producción. Es que te deberías de haber ido antes. No, yo irme no, a Miami a vivir no. Yo me voy unos días, pero yo necesito estar de España. Pero bueno, vamos a ver, Toño, y tú, y a las Azúcar Moreno, al subir en un momento de... Bueno, me acuerdo yo, me acuerdo de estar con Emilio Estefan, ponerme aquella película, estando con gloria, y salir vosotros en aquella producción que hiciste que se quedó medio Hollywood, muertos. Sí, sí, pero yo voy y vengo. Yo necesito estar en España. He estado un mes en Miami. Ahora me marcho, que lo que te cuento, me voy con una artista italiana que viene ahora, nos va a acompañar, que es maravillosa. Vamos a rodar un videoclip. Y voy para allá, pero estoy 15 días un mes. Me ha traído una italiana, voy a tener que hablar yo aquí. Pero cuidado con la italiana, que va a dar guerra. Ah, bueno, no me va a pegar ni nada, ¿no? No, es maravillosa, es una artistaza en todos los sentidos de la palabra. Pero lo más importante de ella es lo gran persona que es. ¿Te has hecho mecenas tú o no? ¿Eso qué? Sí, que ya mecenas. Yo no sé lo que es mecena. Pues la que apadrina, la que cuida el maravilloso. Eso. Bueno, es que yo tengo mi idioma, yo tengo mi forma de hablar. No, yo no la estoy, yo estoy colaborando con ella porque... Luego te cuento la historia porque es curiosa y te va a gustar. Pues tiene mérito, cariño. Pero es que cuando tú sepas la historia de Anamor y Mía... A madrinar, a padrinar. A una mujer que puede presumir de haber hecho un trío con tu marido. Pues por eso te digo, pero es que primero tienes que conocer la historia, que es maravillosa. Y no me gusta esa palabra de amadrinar porque ella es muy grande. Pero escucha, ¿y los tríos pueden ser maravillosos? No lo sé porque yo tríos no he hecho nunca. Si es a lo que te refieres, trío, trío, no. No me hagas hablar, por favor. ¿Cuánta antigua eres, Toño? Ay, yo soy antigua, yo te lo digo ya. Yo parezco moderna, pero sí antigua, en el fondo. Oye, ¿y te han dado las dos orejas y el rabo en San Isidro o no? No, me han dado... Porque es esta estupenda, ¿eh? Me han dado lo que yo quería, el aplauso del público, el cariño que me tiene la gente, el... Tú si fueras torero y tuvieras que dar la vuelta al ruedo, ¿qué te gustaría que te echaran? ¿Que me gustaría que me echaran? Pues todo. A mí le gustaban las bragas, a mí le gustan las flores... No, a mí no, de esos dos calzoncillos, a mí que me regalen flores, que las flores me han pasado. ¿Dónde la ven? Parece que las mujeres, que van a pecho descubierto por la vida, vejita que parece que se comen el mundo, pero luego tú eres muy antigua. No, vamos a ver, es que yo esa... No, no cuento lo cuento. No, pero es que yo eso no te doy acuerdo. Sí, las que vinieron al matrimonio seguro. ¿Qué es comerse el mundo? Comerse el mundo es triunfar, que te quieran, que te respeten, eso es comerse el mundo. Porque comerse el mundo de otra forma, tampoco lo veo muy... Es que eso de comerse el mundo... ¿Quién se come el mundo? Toñi. No. Algunas se lo comen mucho más que tú que yo. ¿Pero qué es lo que se come? A lo mejor... Yo me como lo que quiero, mira, me como a mi marido, como lo que quiero, porque encima tengo la suerte de no engordar. Bueno, bueno, algo te dejarás... Me como al público, que es lo más importante para mí, y me como a la gente que yo quiero. Lo demás no me importa nada. Mira a tu marido que bien está en el videoclip hoy. En el video y el personal. ¿Qué es el videoclip? Mira qué maravilloso, por favor. En el que tú has compartido un marido con esta muchacha italiana. Divina. Que ella me recuerda mucho a Cher, fíjate. Y, bueno, conocerla es un... Pues venga, ahora... Gente. ¿Tú has presentado alguna vez algún programa? No. Bueno, pues ahora te tienes que poner aquí de pie, delante de mí, y tienes que hacer la introducción a esta mujer. Tengo que hacer de presentadora. De presentadora. Te levantas, te pones sal y dices, buenas noches. A ella. No me mires a mí. Ah, vale. Lo primero que tienes que hacer es mirar a la cámara. Ay, me pongo muy nerviosa. Tienes que preguntar cuál es tu cámara. ¿Cuál es mi cámara, por favor? Vale, esa es tu cámara. Ay, yo me pongo muy nerviosa. Ahora comienza el programa y tú traes una ragacha de Italia. Encima en italiano, mira, en español, si no, no lo hago. Te estoy soplando y con... Ni soplo ni leche, cállate. Tú te vas a mí de hacerlo. Esa es mi cámara. Encima. A Lora. A Lora. Madre, que te parió. Venga. A Lora. Les voy a presentar una persona... Me pongo nerviosa. ¿Qué te crees que tú puedes hacer sin programa? Mira, que pases, Alan, amor. No me hagas esto, por Dios. Amor, pasa. Amor, ¿dónde estás? Ay, no me hagas esto porque yo te presento a Dora. Ana, amor, que hay una bienvenida. Bueno, no te siguen. Toñi, buenas tardes, buenas noches. No me voy a presentar nada. Mi amor, un placer. Qué herida es. Porque además Susana es tu mánager, Susana Uribarri. Susana Uribarri. Es estupenda. Que la quiero y la doy. Está siempre casando, si luego no se casa, pero también te ha dejado. Dora, déjala tranquila, que se case. A mí no me lo ha dejado, eh. Pero que se case cuando quiera. Mira, pero fíjate, pero, 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 Ana, amor, ¿qué es esto? Tú has venido de la Itália y te has encontrado todos estos chulazos. Chulazo de Miami. Soy italiana, pero vivo de mucho tiempo en los Estados Unidos. Y yo encontré la Toñi. ¿Jara le va a contar? Sí, claro que... ¿Le va a contar? Tú sabes cómo nos conocimos, déjame. Tú sabes cómo nos conocimos ella y yo. Mira, ella... Digo que sí, la italiana, pero sabe latín, eh. Esta sabe más que el López Obrador de Colorado. Porque se ha llevado a la cama, a dar ella a tu marido, ya me dirás. Pues, váyate. No, 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 yo llevo a la cama a mi marido. Lo curioso es cómo se llevó a su marido. Con una canción de Azúcar Moreno, demórame otra vez. Y la primera vez que estuvieron juntos, hicieron el amor, lo hicieron con una canción nuestra. Ella era fan mía. Pero es que yo, estoy en España, en Santander, con mi marido. Pongo la televisión y veo un vídeo de Anamor. Y me enamoro de ella. Oye, a favor, que ya estás en España, no estás en Miami. Un vídeo. Un vídeo de Memero, de España. Bueno, quiero hablar con ella y ella habla así. Cállate, déjame acabar la historia. Entonces yo me enamoro de ella y le digo a mi marido, por favor, mira qué divina es, sin conocerla. A los 15 días yo me voy a Miami. Nos encontramos en la calle, las dos. Ella era mi fan y yo soy su fan. Era una cosa mutua entre las dos. ¿Y qué hicisteis? Porque yo no puedo ahora mismo figurármelo que es un momento de una fan, de otra fan. Pues imagínatelo. Y además las dos morenas, exuberantes. ¿Qué hicisteis? Bueno, pues me dice, tú eres Toñi y tú eres Anamor. ¿Dónde estabais? En Lincoln. ¿Para dónde lo has sacado? ¿Las dos comprando bragas en Lincoln? No, bragas no. O pelucas, o tacones. Tanguitas, tanguitas. Sí, las Victoria's Secret. Nosotros no usamos bragas, usamos tanguitas. ¿A que estaba en la de Victoria's Secret? Pero yo cómo me había acordado si estaba en la de Victoria's Secret. Yo me acuerdo de ella. Se quita del sushi samba. Del sushi samba. Ah, bueno, eso se queda más fijo. Pero vamos, que el Victoria's Secret es una firma maravillosa de ropa interior, que no quieren venir a España, ellos se lo pierden. Pero que a todos nos encanta. Entonces, os conocisteis y cómo, ¿qué te dijo ella? Bueno, pues nos saludamos, oye, mira, que yo te admiro, pues mira, yo te admiro a ti. O sea, fue una cosa súper bonita, natural. Y así tenemos una amistad y hemos hecho una canción, aparte de este vídeo, hemos hecho una canción que va a salir en septiembre, que es lo más de lo más de lo más. Bueno, ella es muy sexy también, ¿eh? Ella es divina, amor. Gracias. Ella es divina. Y cómo canta, y cómo baila, y cómo se mueve, y el gran corazón que tiene. Bueno, amor, ¿me dejas hablar un poquito con ella? No. ¿Qué sí, mujer? Un minuto. Bueno, ¿cómo llevas que te comparen con Cher? ¿Cómo llevas que sale, que se hable de tu ambigüedad por tu voz, en amor? ¿Por mi voz Cher? No, Cher, todo el mundo dice así, aquí en Italia, cuando salió mi primo álbum en Italia. Cher, Cher. Cada artista para mí tiene su sentido, su voz, su carisma. Pero te molesta que se hable de tu ambigüedad, que haya personas que digan, es un hombre, es una mujer. ¿Cómo tú quieres, mi amor? Te da igual. A mí me da igual. No, 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 a mí no me importa nada. A mí me da igual. 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 Bueno, es que en España, cariño, o sea, yo es tan mal que lo diga porque es mi tierra, pero en España, como dice la Chirigota de Cádiz, la gente es así, o sea, te ven un... O sea, yo tengo un morado aquí, ¿no? Pues tal como me lo ven, tal, esta tarde me han pegado tres... ¿Qué tienes ahí? Aquí, claro, claro, claro. Ese es el problema que tenemos en España, que no valora mirar la música, el arte, solo les interesa el cotilleo, que si se casa, que si se descasa, que si tiene un amante, ¿y qué más da? O del marido, o sea, lo que importa es la música. Es la música, claro. El arte, lo que ofrecen las personas, ¿qué más da? Si pareces un chico, pareces una chica, ¿qué más da a eso? Bueno, y si fuera, y si hubiera sido en su momento un chico y ahora es una mujer, estaría estupendo porque tenemos compañeras de televisión, amigos y amigas que lo son y estamos encantadas, ¿eh? O sea, en caso de que sea, el día que lo cuente, estupendo, ¿eh? No pasaría absolutamente nada. Vamos, lo que más te podría gustar a ti, porque tú eres muy mariliendre. Yo soy muy maricón, también. Y tú también. Yo también, las dos con pecho. Tú también, porque tú, nosotras conocemos de muchos años, y tú tienes un ramarazo ahí también que, cuidado. Sí, ¿no? Tiene el timbro muy fuerte, Cristina. Tiene voz de... De camionero, ¿no? De camionero, ¿eh? Pero es maravillosa. Es mi amiga, ¿eh? Es que tú sabes que yo te quiero. Sí, claro. Tengo un tipo de amistades, tengo yo, yo la doy a Toño. Escucha, he tenido la sensación de pensar, mira, el otro día estaba viendo Eurovisión. Como no, porque hay que ver Eurovisión. Entonces, luego hicieron un pupurrí de todos los que habíais ido a Eurovisión, y de repente salisteis tú y tu hermana cantando. Con un traje negro, con un esto... Hororosas. No estabais horrorosas, ¿eh? Ay, por favor. Y yo de repente dije, fíjate, qué pena que no estén juntas. Pero al saber que venías con Anamor y visionar el vídeo, dije, fíjate, esto no puede ser el resurgir de Toño y con otra pareja. Hay que cambiar de pareja. Tú has cambiado de marido, pues cambiar de pareja a musical. Por supuesto. Yo ahora mismo estoy haciendo muchísimas cosas con ella, porque me siento a gusto, porque es una profesional, porque canta como los ángeles. Pero ¿podríais formar un dúo, que es la pregunta, un, dos, tres, responde otra vez? Vamos a ver, no, un dúo, como azúcar moreno no, porque eso ya pasó a la historia, eso es otra historia. ¿Pero por qué? ¿Por qué te cierra? No, no, no es cerrarme, pero no tiene sentido. No tiene sentido. Azúcar morena es azúcar morena. O sea, vais a estar coqueteando solo. Coqueteamos, tonteamos, hacemos música, que nos gustan las dos. Pero no puede ser que hagáis una gira juntas. Por supuesto. Y por fin he dado con una persona que ama la música, que es muy difícil, que le gusta cantar. Yo conozco otra persona que, bueno, tú sabes que yo adoro la música. Lo sé, lo sé. Que me encanta. Pero voy a presentaros una persona que también adora la música y quiere entrar en estos momentos. Vamos, camino. Hola, chicas, ¿qué tal? Hola. Buenas noches. Hola. Esta quiere un trío. Yo quiero, uy, por Dios. No, un trío de canción. Ah, un trío de canción. Digo, por Dios, por favor. Estáis todas salidísimas. Está la cosa. Es que claro, con estos escotes yo es que estoy toda loca, por favor. Bueno, pues ya ves tú. Vamos adelante. ¿Habéis visto Eurovisión, chicas, este año? Sí. ¿Qué os parece que Pastora Soledad haya quedado en la décima? Pues me parece fatal. ¿A que se merecía más? Por favor. Estoy contigo. Se merecía ganar. Totalmente. Ha sido la mejor de la gala. Total, total, total. ¿Y visteis lo de la... ¿Lo viste, Eurovisión Puriste? No, no, no. Bueno, da igual, te vamos a poner unos vídeos divinos. ¿Y las abuelitas? ¿Yo puedo cotillar? Sí, cotillar. La que ha ganado la Suiza a mí me dio un poco de miedo, ¿eh? Un poquito. O sueca, perdón. No era mala, pero era muy mala. No, la cara de ella. Bueno, la cara. Yo te hablo a nivel musical. La cara, el pelo, ella un poco... Mira qué divina nuestra Pastora. Mira, por favor. Es una diosa. Bueno, por favor. Es una diosa. Mira qué cosa más divina. ¿Y las abuelitas rusas, las habéis visto? Pues sí. Sí, 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 maravillosas. Sí, pero que queden en segundo lugar una señora. Oye, la prensa inglesa, la prensa inglesa. También es que no está subiendo nada. No, es que estaba viendo, le aparece una diosa. A ver, me vuelvo loca. Los ingleses, qué chungos, por favor. Horrosos. ¿Qué han dicho? Lo habéis... O sea, bueno, ¿cómo lo han puesto? ¿Qué opinas de eso? Es que eso no lo he visto. Han dicho que estaba como estreñida, ¿eh? Que por eso decía que se quedara conmigo, que tenía problemas para subir las escaleras, que debía, decían que se estaba riendo porque tenía una... Que debido a la crisis económica decían que iba vestida con el mantel de su madre. Que tenían a cuenta en banquia. Londres. Por favor, por favor. Inglaterra. Que son muy chungos los ingleses. Pues también te voy a decir una cosa. No se puede tener más categoría y ofrecer más. Mira, menos es más. No lleva nada, no se mueve, no hace cosas raras. Pero lo dio todo. Porque es una artista. Y cuando eres grande no hace falta que hagas nada. Simplemente, con la actitud que tiene, se comió el escenario para mí. De todas formas, yo tengo que decir los ingleses. Los ingleses que son muy raros. Muy raros, no. Y además nosotros, claro, nos quieren quitar... El peñón. El peñón. La M40. También. Digo la M40, la T4. La T4. Iberia. T4. Si Dios, de verdad, que no lo vais a dejar. En cuanto nos acercamos un poquito a los ingleses, nos lo trincan todo, oye. Es increíble. Y la hemos pago a nosotros. Total. Totalmente. Por cierto. La envidia es muy mala, ¿eh? La envidia es lo peor. Es lo peor. La envidia. El sentimiento más feo del mundo. Es que la reina de ellos no es tan guapa como la nuestra. Y eso siempre la han encajado fatal. Total. ¿Y qué opináis de la actuación de las abuelitas rosas? Además, te voy a decir una cosa. Oye, yo no me voy a... Mira. Ahora que se han metido con mi pastora, ya me voy a revelar. Venga, venga, dale, dale. ¿Se puede ser más fea que la reina de Inglaterra y su hijo? Y más estirada. Sí. Por favor, y estamos aquí todos callados. Si viene el Charles con la porcelanosa, con esas orejas. Pero ahora escucho una cosa. Ahora es que te deberías de enfadar más porque lo estoy haciendo yo cuando yo no soy cantante. Pero yo sí soy tú y oigo que hay... Pero si no te callas, ¿cómo me voy a enfadar? Déjame que me enfade. No, espárate, Antonia, enfádate. Tú, me es normal que queden segundas las abuelitas, con todo el respeto. Yo iba con mi madre del coche y dije, estas van a quedar, o las primeras o las segundas. Porque eres un guiña a la tercera. No sé que no sé cuánto. Pero, caramba. A la tercera o a la octava. Tengo que quedar segunda pastora. Bueno, para mí la primera. Pero bueno, ya que nos ponemos a hablar, por favor. Que son como unas matruzcas pequeñitas. ¿Dónde vamos con esto? Mira. Es que es muy fuerte. ¿Tú volverías a ir a Eurovisión? Yo sí. Y yo pido desde aquí a todo el mundo con quien tengo que hablar, cuál es mi cámara, para defender yo a España. Yo sola, ¿eh? Antonia, te hemos dicho tres veces cuál es tu cámara. Es que no me acuerdo. Esa, cariño. Eso, ahí. Y va, a ver, vamos a ver. No me llaves a Antonia, que no me gusta. Ay, me encanta. Ay, es maravilloso ese nombre. Me recuerda a los morancos, me encanta. Antonia. Antonia es muy fuerte. Tú eres muy fuerte. Pero escucha, y no te irías con Anamor. Pero otra vez, pero vamos a ver. Que yo con Anamor voy al fin del mundo, pero que es otra historia. Y a Eurovisión, ¿no? Ximena, colaboro en sus discos. Ella va a colaborar en el mío. Si hacemos gira, la hacemos juntas. Porque la canción que tiene... Pero, chiquilla, me quedé... Pero me ha costado tres horas, se herve, chicas, de verdad, con el saco acochos. Pero no voy a hacer un dúo con ella. El dúo ya pasó. Pamina, perdona, Camina, porque es que quedas fatal al lado de ellas. Vas tan tapada. Pues está estupenda. ¿Qué me están diciendo? Estás horrorosa. Estás horrorosa la de ellas, por eso es una niñata que salida hablando de Inglaterra y me tiscón sin tira. Hasta luego, ya me voy a mi casa, no vuelo más. A ver, y Ana, ¿tú qué pides a este país? Este país es un sueño que tengo de niña. Mi primero álbum en italiano, el segundo, digo no. Me voy en Cuba, grabo este videoclip de Noche d'Amor, después me voy a Cannes, Dacán, Mayeni. ¿En Italia eres una mujer conocida? En Italia, fino al 99, sí. A finales del 99, ¿de dónde eres? De Calabria. De Calabria. Es divinable. Sabes dónde está Calabria, ¿no? ¿Tú sabes dónde está Calabria? Vamos a ver, es que si me lo dices así, yo conozco todos los sitios, pero no conozco nada. Yo he venido al mundo entero. Calabria, Sicilia, Puglia. Pero si no me acuerdo, a mí no me pregunto esas cosas, porque yo no me acuerdo. ¿Sabes dónde nos tenemos que ir? A la Positano. Positano. A la Hotel La Sirenusa. Pero tú lo conoces. Oh, si no, no más. No lo conozco, tengo que irme con alguna amiga a desmelenarme. Tú tienes todos los puntos. Y ahora con esta experiencia. Linda, 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 con la Toñi. Me estoy, veramente. Estoy godento. Estoy godento. No, la canción que hemos grabado, Cristina, de verdad. Bueno, le tengo que saber si... Qué maravillosa. Estamos poniendo cariño. No, no, la que va a salir. Yo la estoy viendo. En septiembre va a salir El Sencillo con la Toñi. Qué buenos cuerpos, de verdad. Estáis todo el día cuidándoos. Cristina Alda, adelante, cariño. Cristina. Uy, de verdad, qué lástima. Buenas noches. Chao. Buenas noches, que me distraigo, que me distraigo viendo estos chulatos. Bueno, vengo a presentaros una sección muy divertida que se llama Cuéntaselo A. Esta noche a Toñi y a Namor. ¿Vale? Vais a hacer de consejeras sentimentales para nuestros telespectadores. Nos han dejado unas llamadas en el contestador y tenéis que ayudarles. Venga. ¿Qué os parece? Venga, estupendo. Pues vamos con la primera. A ver. Hola, muy buenas noches. Soy Mari Carmen de Alcalá de Henares. Yo, pues mira, tengo 45 años y estoy separada desde hace 10 años de mi marido. Y la verdad es que desde que me separé, pues oye, no te voy a mentir que no he vuelto a estar con ningún hombre que me da mi cosilla. Pero vamos a ver, viendo que no cato nada, pues creo que ha llegado el momento de cambiar. Y llamo para ver si me podía ir a recomendar algún tipo de vibrador. Y luego otra cosita que a lo mejor os vais a reír, pero es que yo tengo la duda. ¿El próximo hombre que entre en mi vida tendrá que entrar con pico y pala por falta de uso? Es que no sé yo cómo funciona esto, la verdad, estoy un poco perdida. Pues muchas gracias y un beso, ¿eh? ¿Cómo funciona el vibrador? No. No, ¿cómo funciona el vibrador? Sí, no. ¿Quieres saber qué tipo de vibrador? ¿Qué tipo? Hombre, pues, ¿cómo se llama esta chiquita? Yo he entendido cómo funciona el vibrador, ¿no? Bueno, mira, Marisela, yo te voy a decir una cosa. No ha sido al... No es... O sea, yo no te puedo decir nada porque yo nunca he cogido un vibrador. Yo no sé lo que... Vamos. ¿Ni con tu pareja? De mi palabra, que yo nunca he visto... Tú el misionero, ¿no? Bueno, una vez con una... Conocida, con Viviana, con la... Con Viviana. Me fui a un sesó, lo vi y me asusté. O sea, no le puedo decir nada porque yo no he probado... Y tienes pesadillas desde entonces, ¿no? No, no, yo es que esa cosa... Cuando notas la vibración del móvil te asusta. No me gusta porque además teniendo en casa lo que tengo, ¿cómo voy a...? Pero bueno, lo que ella dice, lo que ella dice es que ha pasado mucho tiempo y tal y que piensas si eso, pues, se pierde, si... Yo qué sé lo que dice, que ha dicho que pico y pala. Que por falta de uso. Por falta de uso, pues nada, tú cuando conozcas a un hombre, pues recuperas todo el tiempo perdido y así vuelves a coger otra vez la historia. ¿Y tú qué opinas? Yo no he entendido. O sea, ¿qué cosa sirve el vibrador? Es una mujer que lleva mucho tiempo sin tener, sin Pancho el amor. El aporte sexual, ¿no? Con un hombre. Sí, y tiene miedo. Y usa el vibrador. No, no, ella le pregunta... ¿Tú sabes de algún vibrador? Porque ella le pregunta si sabemos de algún vibrador. Hay unos chiquititos muy bonos. Ella puede usar un vibrador. No, que si conocemos alguna marca o algo. No, marca no, 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 no sé. No, es que, amor, es que... ¿A ti te da miedo? Me da miedo. No me gusta, yo tengo mi hombre. Claro, ¿para qué quieres un vibrador? ¿Por qué tengo? Es que aparte, tengo el vibrador de mi hombre. Pero hay marcas en los vibradores también. Es el mejor, di que sí. Hombre, hay tamaños, marcas, cosas diferentes, chicas, yo os lo digo. ¿Qué forma? Yo también tengo mi hombre, pero son cosas que están ahí. Con la crisis, no vais a recibir al tamper sex. color carne, muy suavecito. A ver si ella conoce los de color carne. Ah, ¿Tú conoces los de color carne? No, soy andada a comprar de las cosas por tomar de las fotos, en Miami, para tomar fotos. ¿Qué vais a hacer juntas? Ahora, el sencillo lo debíamos decir, Toña, una sorpresa por septiembre. Mejor lo callamos, sí, que va a ser una cosa muy llamativa. Sí, perdona, como eres mi amiga, te voy a decir que eres una estúpida. Perdona. ¿A qué te lo callas? ¿A quién te esperas? ¿Quién te ha apoyado más que yo en la música? Escúchame, luego te lo voy a poner en el coche para que lo escuches tú. No, no, eso siempre me lo dices. ¿No me vas a decir ni de qué va? No, no. Es una sorpresa que te vamos a dar. Es una Toñi diferente. Tiene nada que ver. Toñi disco. Es una Toñi diferente. Tú no le digas nada, que esta, yo la conozco. Ni mú, no digas ni mú. Ay, ¿cómo me llames luego y me digas? ¿Cómo me pinchará en el disco? Es decir, para el septiembre te cojo. Yo te digo que te va a gustar. Me va a gustar, ¿no? Mucho, mucho. Bueno, pues a ti te va a gustar lo que te voy a poner ahí hoy. Ahora, a ella no se lo puedo poner porque no la conozco tanto tiempo ni tengo tanto material, pero te hemos hecho algo con mucho cariño, Toñi. Es una mujer muy querida en este país, tú lo sabes. Lo sé, lo sé, y en este programa es una mujer que lleva, aparte, y eso se lo digo a los telespectadores, no hace falta que haya un escenario y que haya un disco para que ella cante y ella canta en una fiesta, canta para sus amigos, saca su arte, saca su poder y su poder es ese don que tiene ella de transmitir lo que es la música. Te hemos hecho una cosa muy bonita, Toñi, tu vida musical es un poco nuestra vida. Ah, qué tal. Por supuesto la mía, que tantas veces te he puesto en la radio y que ahora te guardas la exclusiva para otra persona del disco, pero... Paco Herrera, me estás viendo. Paco. Paco, hijo. Mándale un besito que hasta Pachucho. Besito, Paco, pero ya sabe, echarnos una mano a los artistas. Chiquilla, si se ha retirado. Ah, ya está retirado. Es que yo hace muchos años que no sé nada de él. Pero cómo es la foto, por Dios. Mira nuestro regalo. Vamos allá. Como decía, ahí está tremenda. Por favor, qué horroros. No, por favor. cuando empezaste. Qué fuerte. Ahí estáis estupendas. Ahí estáis de guapa. mira cómo estabas ahí. Mira, mira cómo estabas, nena. estábamos de mar. genial, sí, sí. Sí. Estaba mi época de diario. ¿Qué sientes al ver esto, Toni? Pues, recuerdos muy bonitos, Cristina. Muy bonito. Hay las primas, todo. Las alazón. Siempre tan sencilla, tú. Ah, sí, yo siempre, mira como marido. El amor, la bonita, esa nación. Me encanta, es mi. Chulo el día, ¿eh? El vídeo es maravilloso De pura raza, hermana Qué bonito, Cristina, muchas gracias Cariño, en España se dice, es un poquito ordinario, pero se dice mucha mierda Que te vaya muy bien, que tengas mucha suerte Y nada, gracias a las dos y a ver si nos desmelenamos Y te traigo la canción y prepárate para bailar Y va a ser una canción de verdad Me tengo que esperar hasta septiembre, ¿no? Bueno, pero a ti te la pondré Mira, irá Abuela, que ya viene el atoño y septiembre Pero si tú sabes que luego te llamo y te la pongo Sí, si tú me la pones en el teléfono, pero no me la das en directo Bueno, voy a atreverme a ponerme a tu lado otra vez, que estás delgadísima Ya sabes, cuando quiera nos vamos en bicicleta Mucho gusto Gracias, Cristina Gracias a las dos Mucha suerte Seguimos con más